como digo don santo cuesta el pisto va vaya don santo hoy vamos a hablar inglés como en inglés? speak english? speak english? speak english? hello my friend dígale hello all my bien my peoples people girls yeah and men and many saludos a todos diga saludos a toditos los de estados unidos que los manden si quieren para una camina i want dígale i want money, i want mona i want mona les digo y que no les den las patas voy a una puerta que van a venir a las pampas miren como están bebiendo para allá al cerro si voy así enséñalo a ver si es grande enséñalo enséñalo claro el que quiere que lo enseñe las peluzadas y este diciendo este que es yo no digo nada entonces si anda haciendo algunas cosas los del banco la van a sacar pero son bravos los del banco lo sacan los del banco lo sacan el cachimbo lo sacan santo? ah pues entonces sigamos con los saludos en inglés saludos a las muchachas de la juncuyas que me vengan a ver que vengan todos aqui a ver diga díga ssshh santo santo miren viste quien es el dirigente de la juncuyas allá de la iglesia católica ¿Quién es el delegado bien? Javier, yo no sé Santo Díganle que venga a hacer una celebración Diga aquí para conseguir un punchito en inglés I want punchito I want punchito Y lo besará un punchito Lo besará La lengua le mete en el vellito Va a ser tonto Para toda la vida Y Juanito no le dio Se lo lavó a Loli y le dio un café Adentro de la casa Ya le damos trabajo con ellos ¿Y no le decían nada? Hasta aquí está el melo tronco Y no decía nada ¿Y cómo dice ok? Usted no hace eso, don Santo ¿El beso negro? Pero todavía se me para ¿Cuál es el beso negro? La peluza negra Pero si ustedes Ustedes se llegan a agarrar una muchacha de esas Y dicen ¡Mire! ¡Oígale! ¡Oiga! Ustedes si las llevan a agarrar Un hombre de estas Y se presentan a la puebla Se tarda más en cagar uno Cuando está la pelucía en la zonculla Vento pao lo llevan ¿Verdad? ¿Verdad que Vento pao lo llevan? Sí, espere ¡Ah! Puede ser brava Y le dan para Mariana Pero hay que pedir A Juan Mona A Juan Mona Diga A Juan Mona Diga Juan Mona, plis Diga Juan Mona, plis ¿Y dónde estás viejo? En Estados Unidos Que nos manden Es que estamos hablando en inglés A todos los que no nos entienden en español Que los manden Juan Mona Aquí estamos de limosna todos ¿Cómo no? Estamos de limosna A estas bichas se les dice Girl ¿Cómo? Girl ¿Gir? Sí ¿Y por qué le dicen así? Girl Y se van a ir para la palabra Sí En el carro este Es la troca de Simón Ah, ya compró el carro usted ¿Y este también tiene? Alquilado Una chelita Una chelita ¿Y dónde la dejó usted? Ya me la quitaron ¿Por qué la quitaron? Porque como Como Me sacaron de chambroso ¿Qué era? ¿Y en la calle de Cazana ya no vive? ¿Cómo no? Allí sí vivo ¿Por qué sinvergüenza? ¿Por qué sinvergüenza? ¿Le gusta hacerle con las demás mujeres? No, pero eso ya quedó Eso es permitido por Dios Cuando llegó el señor Allá donde tenía Adán Y llevó a Adán Y le dijo Adán ya con la palomita así Y la Eva Y la Eva Y la Eva 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 Así con la cuquita así Bueno, le dijo el señor ¿Y qué es lo que han hecho? Le dijo Mírales Ella estaba Enrollada en un jardín O ya no los tengo aquí Le dijo el señor ¿Por qué? Le dijo Porque ustedes han pecado Y Eva ya hacía La cuarta Tenía las dos tajadas ¿Qué es la dos tajada? El meco Allá en aquella tierra Que tengo abajo Que el mundo Que tengo abajo Allá se van a ir a trabajar Calorias, frías, espinas Para que creen sus hijos Vaya Allá los voy a tirar Y eso es el mundo Y mire ¿Y por eso estamos nosotros? Por él ¿Por qué se siente a comer? Todos los días Por él Y él no hace todo pues Hace mangos Hace jocotes Hace maíz Hace sandillas Hace frijoles Todo lo hace Pescado Todo Vaya a tirar Vaya a torola Vaya a hornillar Allá al encuentro Pero nosotros Vaya a echar entero Bien manidito Y le tira Allá Eso así Lo chingol Así va a ver Pero nosotros Vaya a echar entero Porque los juntan Y se van ¿No tanto? Usted estaba diciendo Que era del sol ¿Cómo? Yo le dije Que fuera para dentro Pero usted Dije que es del sol Dice usted ¿Del sol? Sí De la tierra Somos todos ¿Tente usted que cuando se muera No lo van a enterrar aquí? Es que como este bicho es aragán No trabaja en el sol Una sombrita Solo mire Solo en la computadora Pasa allá en la oficina Miren ¿Cuál es la oficina? En el banco allá Sí En el banco de barrio En este Y zampando la laja ¿Me dejo de ese asunto? Sí Una vez que fui a barrio Así que me lo daban Un piso a nosotros Pero ese piso a nosotros Dije que lo quitaron Lo quitaron ¿Verdad? Vea que no lo dan Una muchacha así como esta Una muchacha así como esta Barriendo Todos los sobrantes De los papeles Y cuántos le dan 250 me dan Por así ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola, mi amigo Paloma bien parada ¡Vaya tanto! Hola ¿Cómo? Diga Hola 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 Mi 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 Para comer Mi Mis amigos Mis amigos Mico Mi amigos Mi hocco Mi hocco Mi hocco Mi hocco Mi amigo Mi amigo ¿Cómo? Ay, sandía y yoca Vaya, diga ¿Cómo? ¿Cómo? Aguacate ¿Cómo? How 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 are you? Aguacate ¿Cómo estás? Aguacate 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 sino sino honduras todito fuera de el salvador solo a sentarlos venimos aquí nosotros aquí están en los medios pues sí pero fíjate que en veces hay gente que viene y nos dice nos dice ustedes hará ganes de solas en taza llegan de mire mire y quién es que no me mantiene un marquio vidillas andrade es el que nos dice hola sentarse llegan los huevones que me mantiene vos y una vez iba a matar y estos dos hay en el corral de este rivera uno que está en la costa trabajar hubiera objeto al final de esto uno que un peto pasa que decir ya murió ya murió le dijo trabajar hagan como hablas hijo de puta le digo ya vas a ver hijo de puta decimales no me vayas a matarles son bromas para que me de bromas y se metieron a la casa y si no se mete la casa los mates y esto es malo y es con que le ven tabalados a la guardia como decirle una vez que vinieron a agarrar los hay que les habían hecho un proceso de unas vacas que se perdieron de ahí de gelinderos para allá los guardias no los toparon ni mierda se fueron a la mierda y ellos se fueron también peligroso y pensará que ese nelson no es malo pues si pero nosotros si lo dicen que es los sentados lo venimos aquí con usted y nos da pena no pero yo no le estoy diciendo que es usted vaya no pero lo mandan a decir en el comentario a usted los tratan de araganes hay yo que me trate un naragán y yo lo mando a comer mierda va y si no me mantiene el bolso y hueputa le digo ya esta visión es del sol mire esta visión es del sol y yo ando muy negra ya y no tiene marido y por qué uno se casa no me gusta los maridos es que para imposible no tenga novios en la puebla vea que tienen a todos ustedes yo le voy a un consejo para que trabajen el marido va a trabajar en la tierra y ustedes en la casa no se vayan a creer porque la hembra no es común media vez de su caída y ya hasta el volado sigue ya hasta el hoyo seguro la hembra un rato pierde verdad que el rato pierde la hembra y el hombre el hombre se puede encaramar unas 20 y queda lo mismo el hombre no es embarazo el hombre no pierde el hombre no pierde como como este está embarazado embarazado este y quiero y y no es hombre y ya tiene palomas a mire a mire si hombre así son las pelotas de huevo que tiene mire como se le paró vea y no se la ponga y por camino y me debe la garra y por camino usted no se le va me debe la garra y aquí no se le va hasta el mero tronco se van a poner una mujer una mujer una mujer y yo me daba nada a la risa en el brazo y con los otros tres callantes y la mujer y me volteaba a ver y que es una cobija tiro de ajo al cotoco y dice que el viejo así más peras anima a la fiera how are you how are you how are you how are julie como how are you i'm fine y aquí estamos en los quemados y allá quiero hablar en estados unidos ya te quisiera ver hablando inglés apuesto santo ya nos vamos a la mierda no lo vayan a no lo vayan a pijar en las pampas de malas es peligroso hay tantos y todos los malos de jacán carlos les pidamos el vídeo en inglés bye my friend digales bye my friend my lerto y más liberal y más amarillo y más liberal y más planta bajo planta bajo y ahí y ahí